Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no tendras 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripcion, corre, dale like Pues espero que estén bastante bien en el YouTube y les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada mas y nada menos que un video sobre Minecraft Edition, así como lo escuchan chicos Y pero antes de todo chicos, no olviden dejar su like que se agradece bastante, así que no olvides dejar tu like Deja tu like si estas viendo este video, así que deja tu like chicos Pues si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte, solamente dale ahí donde dice suscribirte Y si ya estas suscrito, no olvides activar la campanita que es muy importante porque ultimamente chicos me han dicho Android ese que va a salir la actualización o salió la actualización y ni se dan cuenta Es porque no tienen esa campanita activada, así que actívenla chicos Y vas a decir Android de que es este video, les vengo trayendo un video bastante genial chicos, un video bastante padre Y como les digo chicos, dejen su like para seguir trayendo mas videos padres sobre Minecraft Edition Y no te olvides de suscribirte para que no te los pierdas Y bueno chicos, les vengo trayendo, o sea, estas espadas, o sea, la espada de diamante va a ser basura para nosotros chicos En este video, porque el día de hoy les voy a enseñar a como tener super espadas en Minecraft Edition Chicos, miren, o sea, están super épicas Y bueno chicos, si quieren tener estas super espadas, lo que tienen que hacer solamente es muy sencillo Y pues si quieres tener estas espadas épicas en Minecraft Edition Lo único que tienes que hacer es simplemente irte a la descripción de este video Dale donde dice descargar y te enviará a la página del creador Ya saben que todos los créditos en la descripción Pues así solamente te vas, te lo descargas, te vas a descargar un archivo Y pues ese archivo lo que tienes que hacer solamente es que con el Blood Launcher Si no tienes el Blood Launcher te lo dejaré también en la descripción para que te lo descargues Y pues ya que solamente te vas al Blood Launcher Le das ahí en la llavecita y activas el Mob Scribe Para la gente que no sepa que es el Blood Launcher chicos, es un launcher en sí El cual te ayudará a agregar un montón de cosas, modificar el juego Y la verdad es que está super genial Y vamos a lograr conseguir estas espadas épicas chicos en Minecraft Edition Miren, o sea, vamos a matar a este PUM Miren, miren, lo quema, o sea, está bastante genial Y pues, y como les digo chicos, no creo que sea necesario decirles De que estas espadas están super poderosas Y la verdad es que hacen un montón de años Como les digo, cada espada tiene su poder Y como pueden ver chicos, están super épicas Ya saben chicos que todos los créditos estarán en la descripción Pero si lo quieren utilizar Y como les digo, la verdad, están super épicas estas espadas Vamos a hacer una prueba chicos Vamos a poner un cerdito por aquí chicos Vamos a poner un... no, mejor un aldeano Vamos a poner un aldeano chicos por aquí Vamos a hacer la prueba de ataque PUM Y como pueden ver chicos lo que vamos Acá tenemos también esta Que es de rayos creo PUM Rayos, como pueden ver chicos La verdad es que están super épicas Y pues también aquí tenemos una de fuego A ver, vamos a darle el fuego PUM Miren, o sea, queme la bruja que andaba por allá Y pues nada chicos, como les digo La verdad, las espadas están super épicas O sea, cada espada tiene su poder chicos Y para activar el poder, como pueden ver Ah, en el botón de shift chicos Justamente en la esquina de la pantalla Está un botoncito chicos El cual solamente tenemos que dejar pulsado Y hace su efecto Como pueden ver chicos Esta es la espada del aire Y pues la verdad es que están super geniales Aquí tenemos otra espada del aire compañeros Y pues la verdad Vamos a utilizar esta que es la espada del agua Vamos a ver que tal Vamos a acercarnos al cerdito Le damos Y PUM Oh, hace como una cascada Hace como una cascada O como un tipo chorro de agua La cual PUM Oh, no, le hace daño y le envenena Como pueden ver chicos O que golpees a una persona Como les digo Esta lo pueden utilizar en sus mundos Invitar a sus amigos Y hacer peleas de PVP La verdad que es super geniales Y bueno Vamos a intentar pegarle No le puedo pegar No le puedo pegar A la tercera persona Es en serio Pero bueno Utilizamos el poder Y lo matamos Como les digo La verdad es que están super geniales chicos Y pues como les digo Espero que les haya gustado chicos Todas las espadas tienen un montón de daño La verdad es que a la hora Que tu PVP es en tu mapa Y todo eso La verdad es que Muchísimas gracias por el apoyo Si quieren que siga trayendo estos videos épicos Sobre Minecraft No olvides dejar tu like No olvides suscribirte Para que no te lo pierdas Activa esta campanita de notificaciones Que es muy importante Como les digo Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Y adiós PUM Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition